Bueno, muy bien, nos encontramos en Plaza San Martín, donde en minutos nada más comenzará esta marcha que fue convocada para a partir de las 18 horas la jefa de la comisaría de la mujer, obviamente, digo, como mujer y como persona al frente de seguramente muchas problemáticas que se le presentan a diario, queríamos la palabra así que, bueno, quiero que en principio me cuentes qué significa el día de hoy específicamente para vos y justamente para el trabajo que llevas adelante. Hola, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, sí, la verdad que es un día muy importante para todas las mujeres trabajadoras para reivindicar nuestros derechos en el ámbito laboral que es algo que todavía falta por conquistar. Así que, bueno, nada, es un día de lucha. Hoy paramos, todas paramos, estamos todas juntas acá con los grupos feministas concientizando siempre sobre esta problemática de la violencia contra la mujer que se ve en todos los ámbitos y, bueno, en el ámbito laboral se sigue viendo actualmente y mucho. Así que... Con respecto a esto, ¿no? Siempre decimos si se avanza al final o no se avanza con la cantidad de marchas, con la cantidad de pedidos de justicia y de diferentes situaciones que se viven a diario. Digo, ¿se avanza en el tiempo desde tu mirada? ¿Se quedan más bien estancadas en algunas situaciones? Sí, es una pregunta súper importante porque a pesar de que parece que se está avanzando, las estadísticas oficiales dejan bien en claro quiénes son las víctimas, quiénes son los verdugos. Las estadísticas siguen subiendo, en la actualidad cada 23 horas una mujer muere en manos de la violencia machista en Argentina, así que creo que es para replantearnos y analizar las conductas de los hombres. En la actualidad necesitamos más hombres decentes que luchen con nosotras, pero creo que estamos dando pasos para atrás. Esto es terrible, ¿no? Porque justamente esto que decís, estamos dando pasos para atrás. Y si vamos al ámbito local, digo, ¿también se ven, siguen viendo muchas denuncias diarias con respecto a la violencia? Sí, la violencia sigue recrudeciendo, como te decía, las estadísticas siguen aumentando y eso uno lo ve como, uy, la mujer se anima a denunciar, quizás por ahí, pero la realidad es porque hay más casos de violencia y bueno, hemos tenido hechos muy graves últimamente en Salto, así que estaría bueno esto de seguir replanteándonos, de seguir en la conquista de más derechos y de mejorar todos los aspectos que tienen que ver para poder seguir preveniendo estos delitos tan aberrantes que son como la violencia familiar y de género. Exacto, bueno, un día de reflexión. Un día de reflexión, no para festejar, sino para poder reivindicar, ya te digo, y seguir en la conquista de más derechos. Actualmente, última, ¿se trabaja de forma organizada tal vez con la comisaría, con el municipio y con las diferentes direcciones que tal vez pueden ayudar a que esto deje de pasar o no sé, o se visibilice o haya realmente un trabajo que haga que esto cese de alguna forma? Sí, el trabajo en red con las diferentes instituciones está recontra aceitado y tenemos respuesta inmediata a lo que es jugado de paz, municipalidad, la verdad que en eso no nos podemos quejar, pero bueno, sí, a nivel global vemos que la violencia sigue encrudeciendo, por eso necesitamos más leyes que nos amparen, porque evidentemente no es suficiente. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.